Quiero detenerme 30 segundos en esto. Como empiezan ya los colegios en el día de hoy, entrar a clases, quiero hacer una alerta y hacerla de inmediato. Fíjense que me encontré, yo tengo TikTok, me encontré con un TikTok de una niña, chica, de Talca, de un colegio en Talca, donde ella denuncia con mucha valentía que le hacen bullying en su colegio. Un bullying tan duro y tan triste donde, por ejemplo, en frases que ella es capaz de reproducir, dice no quiero que me digan más que tengo piojos, no quiero que me digan más la viruela del mono, me dicen muchas cosas y quiero que este año eso pueda cambiar y que me ayuden y que me puedan aconsejar. Me dicen muchas cosas, los grupos no me integran. Eso ha sido muy difícil para mí porque académicamente me ha afectado. Hago todo sola, los grupos no quieren estar conmigo, ha sido muy difícil. Hacen cumpleaños y no me invitan o dicen que van a hacer tal fiesta al frente mío y yo me siento mal. Esto, esto es muy terrible. Esto es muy terrible con una niña, con un niño, pensando en la vuelta a clases. Por eso que dije, bueno, hoy día, día lunes, yo sé que este noticiero lo ve mucha gente, muchas mamás, muchos papás, también en los colegios. ¿Por qué no le ponemos un párale definitivo a esto? Todos sabemos que los colegios, que las escuelas tienen protocolos para ayudarse y todo. Pero acá también hay humida culpa de los mismos niños y de las mismas niñas, pero también de nosotros como papás en la casa. Las madres y los padres en la casa tenemos una gran responsabilidad, que es darle ese mensaje a tu hijo, a tu hija, de no maltratar a otra persona, ni verbalmente, ni físicamente, ni con estos discursos que no se entienden. Que ella venga a utilizar una red social, como TikTok, para denunciar un bullying es porque ella está desesperada. El colegio la va a ayudar, tal vez se meta el ministerio. Esos son protocolos que hay que seguir y que hay que hacer. Yo sé que hay muchos de ustedes que sufrieron bullying y sufrieron bullying hasta el día de hoy, hasta adultos, lamentablemente es así, porque es una sociedad que lo permite, que lo normaliza, hoy mucho menos que antes. Me acuerdo en la época de mi colegio, era bravo el bullying, bravo, pero un bullying detalla, que iba, volvía, que iba y volvía. Hoy día penetra mucho más si te juegan con las redes sociales y te siguen diciendo que eres un tonto, que eres un imbécil, que no sirves para nada, que tienes piojo, que tienes la virula del mono. Y los niños y las niñas se afectan, incluso terminando en historias, como ustedes saben, con su vida. Entonces mi llamado es, después les voy a dar datos y estadísticas que hay respecto a esto, pero mi llamado es a que construyamos una sociedad donde nos aceptemos como somos, donde seamos respetuosos con el otro, donde podamos convivir con el otro, como sea, negro, flaco, alto, bonito, feo, extranjero, como sea, lesbiana, gay, como sea, convivir, respetar al otro. ¿Cuál es el derecho que tengo yo para maltratar a un niño o a una niña? A mi compañero, a mi compañera, ¿cuál es el derecho que tengo yo a decirle cosas feas? Nadie, nadie tiene ese derecho, nadie. Entonces cuidémonos, demos un paso hacia adelante buscando una sociedad más desarrollada, tratemos de hacer esto, no quería que pasara la semana sin decirles esto porque hoy comienzan los colegios, hoy comienzan las escuelas a volver, las autoridades también que tengan mensajes, a lo mejor mensajes comunicacionales, videos que se puedan viralizar, ayudémonos, pero sobre todo los papás, las mamás o los familiares que estén cerca dar un apretón de manos y decir, no más bullying, colegio, vivámoslo en paz, vivámoslo en armonía como corresponde.